¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance, el desafío de voz. Vamos a hablar de lo que se viene en este nuevo ciclo. Pero antes, hablemos de lo que pasó hoy en el desafío a muerte, donde se enfrentaron Mai, donde se enfrentó Kate, Juli y Sara. Vimos que la prueba Mai inició llevando la delantera. Sarita realmente estaba muy mal psicológicamente porque no pudo avanzar de un punto de tirar una escalera. Se bloqueó totalmente, mientras Juli y Kate avanzaban detrás de Mai. Vimos que al final de la prueba, pues todos estaban dándole muchos ánimos a Sara para que no se rindiera, pero esta no quiso seguir. Se sintió bastante frustrada, dijo que tenía mucho miedo. Mientras eso, vimos cómo esta Juli pudo terminar la prueba de primera, aunque Mai llegó de primera, pero pues no le cuadró. Pero después de que terminó Juli, enseguida terminó Mai y de última quedó Kate, pero sin ningún apuro, sin ningún estrés, porque Sara ya se había rendido en la prueba. También vimos cositas de las cuales les voy a estar hablando más adelante. ¿Qué opinan ustedes de la salida de Sara? Déjenmelo saber en los comentarios.